en el hospital de Lambaré donde se está construyendo el pabellón de contingencia con una inversión de 400 millones de guaraníes provenientes de los royalties en mil se adelante muchas gracias el hospital de Lambaré un centro de referencia saturado de pacientes que urgen terapia intensiva en los próximos días se espera la inauguración de este futuro pabellón para camas de terapia intermedia son 12 camas que se van a construir dentro de este pabellón se van a instalar con todo lo que requiere una cama de terapia intermedia director verles carreras es una condición sine qua non verdad no se puede esperar los familiares están urgiendo y esto va a ayudar a descomprimir si bastante buenos días es una situación crítica la que estamos teniendo a nivel nacional verdad entonces acá en el hospital por intermedio de la municipalidad se está construyendo actualmente un pabellón con 12 unidades de terapia intermedia que va a ayudar bastante a descomplejizar nuestra terapia intensiva porque tenemos ahí ocho camas de terapia intensiva más siete intermedias y la idea es completar y terapizar completamente esa unidad en este caso contaríamos entonces con dos pabellones uno directo para terapia intensiva y otro para intermedio ese es el plan ese es el proyecto que tenemos veremos concretarlo en el menor tiempo posible para poder también tener mayor disponibilidad para los pacientes cuántos pacientes tiene usted aquí en el hospital por cómo manejamos más de 50 entre 50 a 60 pacientes que están internados 34 necesitan inter intensiva si actualmente tenemos tres pacientes que están intubados en la en la urgencia y actualmente uno de ellos ya pasó a la terapia intensiva que me acaba de confirmar el jefe de la terapia que ya pasó acá pero tenemos igual te contamos con tres pacientes que están requiriendo de terapia gracias director carrera intendente en cuánto tiempo va a estar este pabellón y cuánto cuesta buen día señorita si en realidad que según el responsable de la obra en ocho días más ya estaría listo ya para entregar esta obra y son los recursos de royal key y aproximadamente 380 millones de guaraníes en la inversión parte de una iniciativa conversada con salud pública los recursos humanos como van a los recursos humanos ya justamente acá el director ya hizo su pedido al ministro de salud yo creo que también vamos a guardar la respuesta de él creo que va a responder con nosotros y éste nació a través de la conversación que nosotros estábamos manteniendo con el ministro de salud más con el representante del hospital del corazón primeramente queríamos nosotros trabajar con la gente del hospital del corazón lastimosamente que el gobierno paraguayo no puede invertir en un lugar privado por eso decidimos también como municipalidad invertir nosotros acá para que el ministro de salud también pueda definir acá y decidir a apoyarnos con el equipamiento que se requiere muchas gracias intendente del amareguido con salen con ustedes que se me dice apuntó